Por todas las ofensas que me enseñó, un cambio del dolor que me quedó. Por todas las ofensas que me enseñó, un cambio del dolor que me quedó. Por todas las ofensas que me enseñó, un cambio del dolor que me quedó. Por todas las ofensas que me enseñó, un cambio del dolor que me quedó. No quiero llorar, ya no te espero. Quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Quiero sonreír, yo soy primero. Con hojas tan marcadas se deben. Y tú vas a saber que siempre el dolor. No vuelvas que hasta ti te haré perder. Y tú vas a saber, sí. Yo soy primero. Proteína-La Quinta. Me quedó. Me levantando la bosca.